Bien, pues como os íbamos diciendo estamos en este tercer especial del Festival Keroxen que se ha estado celebrando a finales del 2020 y a principios del 2021 y como sabéis hoy y mañana, hoy sábado 9 y mañana domingo 10 estaremos emitiendo una programación extensiva de prácticamente los últimos conciertos que se han celebrado de forma física en Tenerife en este Festival Keroxen. Bien, y aquí ya tenemos a Javier Pérez, más conocido como Resonance, cuyo concierto vamos a escuchar y ver porque además la parte visual es muy importante. Ellos realizaron una actuación en El Tanque, si no me equivoco, que ha sido grabada y con él le vamos a preguntar en qué consistió este concierto, a saludarlo primero de nada. Javier, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bien, bien. Nada, la primera pregunta ahí obligada es cómo ha sido esa experiencia de participar en Keroxen y sobre todo teniendo en cuenta la situación actual en la que el COVID está limitando mucho las posibilidades de que los músicos podamos salir por ahí a hacer bolos. Sí, pues mira, básicamente antes de hablar de pandemias y eso, que es el tema dominante evidentemente, ya el hecho de tocar en ese espacio, en el espacio cultural El Tanque y formar parte del, digamos, del line-up de Keroxen es siempre un lujo y un placer. O sea, algo de lo que nunca te cansas, ¿no? Yo he actuado varias veces en el festival, pero las cuentas, ¿sabes? Las cuentas porque siempre quieres formar parte de ello, ¿no? Cada año. No siempre puede ser, pero bueno, cuando te toca y tienes un proyecto ahí interesante y te dan el ok, pues siempre es un gustazo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que, bueno, que esto tiene un doble valor o doble o triple o cuádruple, dada la situación actual, poder actuar en un festival, ya no solo Keroxen, sino en cualquier otro, es un lujazo en mayúsculas, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido me siento privilegiado de poder tocar en estos tiempos. Qué fantástico. Sí, ¿no? La verdad es que, y eso lo venimos repitiendo desde el principio de todos estos especiales, esa valentía del festival cuando muchos otros no han tomado ese camino por distintas circunstancias, hay que reconocer que es un trabajo fundamental. Y, y nada, cuéntanos qué, qué es lo que vamos a ver y, sobre todo, qué vamos a escuchar en este, en este concierto especial en el que ha habido la intervención de dos artistas más con los que has colaborado, con las visuales de Band y, y con el show Láser, que supongo también nos, nos explicas un poco más de Lucas Ocapa. Sí, bueno, pues en, en este show, ¿no? Pues estreno temas nuevos, temas en los que he estado trabajando durante estos últimos meses, incluso, incluso años, de lo que va a ser mi próximo álbum, mi próximo LP, y, y estreno aquí en primicia, ¿no? También toco algunos temas del, del álbum Light Continuum, de mi anterior álbum, que nunca había tenido la oportunidad de tocar, es decir, siempre toco el repertorio un poco más bailable o experimental, pero estos temas en particular, que eran de corte, eran de corte muy ámbito, no había tenido la oportunidad de, de ejecutarlo. Y, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, esta era una ocasión perfecta, ¿no? Dado el, 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 digamos un poco la, la versión de este año, ¿no? De Keroxen, que era muy, pues eso, muy vibracional y ambiental, ¿no? Después del resto, el resto del, del show se acompaña de, de las visuales de Band, Artist Need Help, que es Luciana, una chica fantástica brasileña, afincada en, aquí en Tenerife, y que tras varias colaboraciones, el año pasado y tal, y amistades que tenemos en común, pues hemos establecido una amistad, ¿no? Y es una chica, Luciana, fantástica. Y algo parecido ha ocurrido con, me ocurrió con Lucas, con Lucas Ocapa, que es un, un compañero, pues, polaco, que ha fincado en Tenerife y que hace, pues, como cuatro o cinco años empezamos a colaborar juntos, de hecho, la primera vez en Keroxen, él aportando su, su espectáculo de láser y tal, que es una pasada. Y, y bueno, para esta ocasión se han juntado los dos y, bueno, creo que, que hemos aunado, ¿no? Lo que es la música, por un lado, y, y la parte visual, por otro, y compenetrada, ¿no? Con, con todo el, el conjunto. Por la parte de audio, claro, una cosa que estamos comentando mucho en todas las entrevistas con todos los artistas es el tema de la sonoridad del espacio, del tanque, de esa reverb de 15 segundos y tal. Y en tu caso, al no ser la primera vez que actuabas ahí, supongo que de alguna manera te ha, eh, te ha influido las anteriores experiencias o, o si has, eh, intentado configurar el set de alguna forma que se adapte a esta reverberación y al sonido de este espacio y, eh, con la experiencia que tienes ya de otros años. Sí, sí, la verdad que debo decir que jugaba con un poquito de ventaja, ¿no? Claro. Ya conocía un poco ya las peculiaridades acústicas del sitio y, y pese a que todos los años se recubre con una serie de paneles aislantes, este año ha sido más crudo, pero, pero ya ha hecho alguna cosa así bajo esas condiciones acústicas, entonces, bueno, pues, sí, sí pude adaptar a nivel técnico de frecuencias y también de contenido musical la, lo que es, pues, el repertorio, ¿no? Para, para que sonase bien. De hecho, bueno, el director Néstor me estaba flipando porque decía que bien suena, ¿no? Porque metía ritmo, o sea, no todo es atmosférico, no todo son texturas, sino también hay partes rítmicas que son, digamos, las más complicadas de ejecutar en un espacio con esa, con esos 15 segundos de reverber, ¿no? Pero, pero sí, pude adaptarlo bien y, bueno, la verdad que creo que por lo menos desde fuera y el equipo técnico como lo vivía allí, la grabación es diferente, sé que va a sonar mejor, evidentemente, pero creo que juntos creamos una atmósfera, pues, que estaba bien, que no, no era para nada chirriante o molesta, ¿no? Sino que estaba todo bien acorde. Claro, además es que tiene este punto que por sacarle las cosas buenas a la situación, ¿no? En la que, bueno, todos los que tocamos en directo sabemos que a veces haces una prueba de sonido maravillosa y luego el bolo es horrible o viceversa, en este caso la prueba de sonido misma es el propio bolo casi, se mezclan las dos cosas y ahí en realidad la ventaja es que el resultado final, aunque no se pueda disfrutar en la piel, ¿no? Como nos gustaría, se puede disfrutar en ese acabado final, imagino. Bueno, no sé si, a mí es la sensación que me están dando, sobre todo de los bolos que estamos escuchando y viendo de Keroxen en estos especiales. Y supongo que se transmitirá, estamos seguros que sí, en el tuyo, que escucharemos a continuación, claro. Sí, la verdad que, bueno, debo decir que más o menos es así, aparte, dadas las circunstancias, pues teníamos que ir muy rápido, ¿no? En el sentido del montaje, de venga, 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 que nos dan aquí las horas que tenemos que cerrar por las normativas, ¿no? Cumplirlo todo a la tabla y, claro, evidentemente, pues también quieres hacer algo especial. O sea, es decir, ya que vas al tanque y tienes el espacio para ti, quieres llevar, quieres playarte un poquito, hacer algo especial que no puedes en todos los conciertos, llevar, pues, varios cintes, varios teclados, llevar equipo técnico, un poco de más. Pero, claro, sabes que tienes que ser muy, muy, muy estricto con los tiempos y muy puntual en las pruebas, en todo, en todo. Y más o menos es así. Pero la verdad que se saborea bien, sí. Y sobre todo el resultado final, que yo creo que es lo más suculento, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas. No, y en ese sentido te queríamos preguntar porque vemos que también, bueno, que todo este proyecto, en este caso, en este concierto en concreto, hay un alto nivel de colaboración entre tres artistas distintos que trabajan en tres campos distintos, luz, imagen y sonido. Y la pregunta era, no excesivamente técnica, pero sí, ¿cómo os habéis organizado? ¿Ha habido una libertad absoluta? ¿Estáis sincronizados de alguna manera? ¿O cómo ha sido ese proceso de colaboración? Sí. En un principio yo preparé lo que es una base de lo que iba a hacer, de lo que iba a ejecutar, ¿no? O sea, una base del show, vamos a decir, ¿no? Digamos que un esqueleto con los temas, con las estructuras básicas de cada tema y para sí que, por ejemplo, Luciana supiera cómo es el ritmo, ¿no? Luciana y Lucas supieran cómo es el ritmo, qué ritmo que, digamos, y sobre todo también un poco la gráfica, ¿no? La gráfica de la intensidad de todo el concierto, ¿no? Claro. El principio, clímax, momentos de subida, de bajada, etcétera, ¿no? Y final. Ya más técnicamente, sí, yo voy sincronizado con ellos a través de una señal de audio, es decir, mi audio de la... que va directamente a PA, pues otro técnico fantástico técnico, Jorge, mandaba una señal auxiliar, auxiliar o, bueno, de subgrupo o no recuerdo bien, pero una señal suficiente para tener una señal de audio clara y concisa de lo que está sonando para que ella, para que ella a través de su tarjeta de sonido pueda registrar, pues, pues la señal óptima, ¿no? Para que fuese audio reactiva, ¿no? En el caso de Lucas igual con los láser, el láser tiene un poquito más de complicación porque es una cosa, digamos, física, que depende de varios actores. Sí, aparte de eso, de lo que es la movilidad. Sí, pues son otros y, claro, no tiene la velocidad del vídeo, claro. Exacto, luego también depende del factor, pues, humo, etcétera, ¿no? Ah, claro. Pero, bueno, Lucas es la verdad que es un experto en el tema y, bueno, pues ahí, así fue un poco la farguación de todo, ¿no? Primero, durante un mes, pues, con el tema que yo preparé, con todo el concierto, pues, con la estructura básica, ellos se la empaparon, escucharon mucho, ellos también tuvieron sus reuniones online y mientras yo iba, pues, ensayando y tal y perfilando todo lo que iba a ser 100% directo y, nada, así fue un poco el resultado hasta el día del concierto. Fantástico. Suena muy interesante, la verdad es que y esa combinación de esos tres elementos es muy fundamental. No sé si, Jaume, quieres preguntarle acerca de este fantástico disco último que tienes publicado. Sí, ¿no? Simplemente felicitarle porque es un disco maravilloso, la verdad. Gracias. Bueno, ya se lo comentaba antes fuera de cámara, pero, bueno, se lo dio aquí en público. Es un disco estupendo. Ahora os pasaremos también enlaces por aquí, por el chat y tal. Y, nada, un disco que publicabas en un... Creo que es el tercero, si no me equivoco, ¿no? En plan LP. Pues, en realidad, mira, si te soy sincero, para mí es como si fuera el segundo. Es como si fuese mi segundo álbum. En realidad, sí, llega a ser el tercero. He tenido otros EPs y tal, y otros Maxis, pero, digamos que sí, es el tercer álbum. Para mí es como el segundo. El primero, realmente, para mí, porque pude explayarme fue Sky Gaze y este segundo Light Continuum, ¿no? Pero sí, efectos, digamos, de bibliografía o audiografía, pues, es, evidentemente, el tercero, el segundo. Y estos dos los publicas en un sello que es El Hombre Vala Records, que es de aquí, de Canarias. Sí, es un sellito que, la verdad, que siempre ha apostado mucho por la gente de la Tierra, por la escena independiente. Y fue editado con ellos en 2016. Pero tenía, lo bueno, es que tenía la distribución, gracias a un trabajo que yo hice hace años con un sello estadounidense, con un Maxi que me publicaron, contó con la distribución internacional. O sea, que el álbum, creo que está todavía por ahí rulando en medio mundo, ¿no? O casi el mundo entero, ¿no? Japón, Europa del Este, etcétera. Estados Unidos, por ahí está. Muy bien. Y entonces, también, siguiendo un poco con el tema de eso, de discografía y tal, nos comentabas que estrenabas algunos temas nuevos en este directo. ¿Podemos esperar un nuevo trabajo próximamente? Sí, pues mira, a pesar de que... Es una muy buena pregunta, porque a pesar de lo que estamos viviendo, y que son momentos muy duros para los artistas independientes, ¿no? Sobre todo. Sacar un álbum, por todo lo que implica. O sea, sacas un álbum y lo quieres hacer bien, ¿no? En vinilo, promocionarlo, que llegue a todos los medios, a todos los periodistas y también a los fans, ¿no? Los conciertos son como condición sine qua non, para que realmente puedas hacerlo, ¿no? Sobre todo para que puedas recuperar la inversión a nivel económico. Que si quieres que el disco vaya a algún sitio, tienes que hacer una inversión económica, ¿no? Y leer con los conciertos son la manera, pues, viable, ¿no? Para hacerlo realidad. Vamos a ver, tenemos ahí un acuerdito y tal, y vamos a intentar hacerlo para este año, a través de Keroxen, pues, sí que... A través de Keroxen, mi amor. Sí, a través de Keroxen, esa es nuestra idea, estamos muy entusiasmados para llevarlo a cabo, pese a que va a ser difícil, pero por otro lado también está esa ilusión, ¿no? Al ser música también de este corte, que es electrónica de autor, pues, es muy ubicable. Ya saben que, bueno, mi historia va entre lo experimental, pero también lo de club, lo más bailable, ¿no? Está ahí a caballo, es como un yin y un yang. Entonces, puede ser ubicable en ambos escenarios. Evidentemente, los macrofestivales y las salas de baile, incluso, y todo eso, van a tardar. Pero hay otros espacios artísticos también, que para mí son geniales y muy buenos para poder desarrollar, pues, la parte más ámbita, ¿no? De mi repertorio. Y, bueno, vamos a intentar ir por ahí y a ver qué pasa. Diversificar, ¿no? En estos tiempos enloquecidos. Sí, además es algo que se repite, ¿no? Que parece ser que las músicas, llamémoslas de aforos reducidos, nos viene bastante bien esta situación porque son más factibles que grandes formatos de un gran público, ¿no? Yo, personalmente, estoy haciendo, he hecho más bolus, creo, este año que en otros, básicamente, porque va poca gente, ¿no? Este tipo de conciertos, pero bueno. Es verdad lo que comentas, que para sacar un disco, para lanzar un disco, son necesarios los conciertos también para ese equilibrio económico, sobre todo. Sí, exacto. Es que, exacto, es más que nada la viabilidad y hacer las cosas de una manera plausible porque realmente si te apasiona lo que haces, tú inviertes en ello, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, el dinero es así, el dinero forma parte de la cadena, de lo que haces, y pese a que, oye, pues a veces consigues sponsors de aquí a allá, la situación de ahora, pues evidentemente es como un tsunami, ¿no? Lo barre todo, nadie quiere arriesgarse a decir, ¿pero qué vas a hacer, no? El sponsor va a decir, ¿para cuánta gente vas a actuar, no? Vale, tú vendes tickets, pero es que por mucho que vendas es imposible porque los aforos están hiper, mega reducidos o directamente prohibidos, ¿no? Claro. Y sobre todo, bueno, si hablamos ya más de música de baile, ya es un desastre. Totalmente, totalmente. La verdad, pero bueno. Sí, sobre todo además por la falta de, por ejemplo, que en Francia se ha declarado la cultura de club como parte fundamental de lo que es la cultura en mayúsculas y aquí, sin embargo, pues después del episodio de hace cuatro días en Cataluña con la demonización de la Rave, seguimos como si estuviésemos en 1983. Sí. Sí, es triste. A veces te da la impresión de que vamos hacia atrás, ¿no? En vez de hacia adelante. Pienso que la única manera, la única manera de, digamos, ver un poco de luz al final del túnel es seguir adelante y sobre todo algo muy importante son las nuevas generaciones. Por eso también yo creo que un poco lo bueno de sacar música, aunque sea súper difícil ahora y tal, es que es muy importante llegar a la gente más joven. Es súper importante. Y que tengan esa opción de descubrir, ¿no? Es cierto que... Ahora, bueno, dentro de lo malo también, es cierto que gracias a series de televisión, gracias a Netflix, gracias a otras plataformas, se están... gente muy joven está descubriendo música. No solo se quedan en los hit parades de tal o en las músicas de moda o en el youtuber de tal, el influencer que dice qué es lo que mola y qué es lo que no, que todo se va centralizando en un estilo de música, sino que se descubren más cosas, ¿no? Ya gente que un poco entra en la veintena, gente joven y tal, dicen, hostia, ¿esto qué es? Esto lo escuché en esta serie, ahí que guay, investigan y se curten. Por eso ahora es un buen momento para eso, para los discos, para toda esa historia, ¿no? A pesar de que los conciertos no lo son, pero creo que la clave va por ahí, la gente joven. Sí, no, siempre es una necesidad porque si no, evidentemente nos quedamos... El tiempo va pasando y se nos adelanta, ¿no? Y a nosotros nos pasa a menudo, especialmente estando en la plataforma en la que estamos en Twitch donde a nivel generacional estamos ya... Nosotros ya estamos demasiado mayores incluso para estar aquí, pero es una forma también de entender otros formatos y que lo que está sucediendo a día de hoy es que hay que vivir un poco a caballo de esos dos mundos o esos tres mundos o cinco mundos o los que sean, ¿no? Y nunca parar de hacer cosas. Sí, claro. Fantástico. Pues nada, Javier, yo tenía aquí una curiosidad, una última curiosidad, porque yo personalmente tengo una fijación por la gente que hace conciertos en sitios muy extraños y según leemos en tu biografía eres uno de los pocos músicos privilegiados que has tocado en un sitio tan maravilloso como la Isla de la Graciosa. Cuéntame un poco eso porque a mí me tiene loquísimo. Sí, sí, pues mira, la Isla de la Graciosa como sabes, bueno, es considerada como la octava isla de Canarias. Es muy chiquitita, es un islote y tiene la peculiaridad de que, bueno, es un espacio protegido, es un espacio paradisiaco, muy árido, muy, pues, evidentemente por su naturaleza volcánica al igual que Lanzarote y, claro, actuar ahí pues no es fácil, ¿no? Fue un proyecto elaborado por el gobierno de Canarias para hacer unas jornadas culturales allá y se apostó no solo por lo tradicional canario, evidentemente, sino también por músicas más contemporáneas, ¿no? Entre ellas, pues eso, la música electrónica y, bueno, me llamaron para formar parte de los artistas, ¿no? De ese roster de artistas que no solo incluían música sino también incluían poesía, literatura y también charlas de otras índoles culturales, ¿no? Y la verdad que fue una pasada porque fue un formato muy pequeñito, muy, muy humilde, fue a pie de una pequeña playita que está justo en la, digamos, en la región principal cuando llegas allí a La Graciosa, junto al puerto, vamos. Sí. Hay una playita que es muy conocida y ahí pusieron una serie de pequeñas carpas muy acordes con el entorno. No era nada agresiva, sino unas carpas un poco también para proteger del sol y además de color azul porque allí digamos que la decoración llamarlo así, de esa urbe pequeña, de ese pequeño pueblo que es, esas casas y tal, va en tonos blancos y azules y así estaba integrado, ¿no? En la costa, estaba esa carpita y estaba yo, hice un DJ set con músicas que me molan y tal y que pensé que también eran apropiadas para ese entorno. Puse música incluso de un lanzaroteño que es un artista clave de la música experimental incluso a nivel nacional que es Ildefonso Aguilar y me hacía mucha ilusión porque creo que muy poca gente pincha su música a pesar de que él es un artista internacionalmente conocido y su música la pone en su, forman parte de sus instalaciones artísticas y me hizo mucha ilusión incluir su música en DJ set y que la gente lo viviera y la verdad que fue un éxito yo muy contento y ojalá se pueda volver a repetir. Qué maravilla, además nos gusta porque son estas cosas absolutamente periféricas donde se supone que no tenemos que esperar que sucedan cosas de ese tipo y a veces suceden más que en las grandes capitales o en lugares y de hecho todo este recorrido que estamos haciendo con Keroxen aquí desde Audio Talaya nos confirmó una vez más que hay un caldo de cultivo hay una escena absolutamente viva y activa que Keroxen es parte del catalizador capaz de catalizar toda esa creatividad que desborda las islas y estamos encantados de irla descubriendo semana a semana mes a mes con artistas como tú. No sé si quieres agregar alguna cosa más Javier pero si te parece bien yo creo que vamos a saltar ya a tu concierto a no ser que nos quieras bueno yo quería agradecer a Keroxen como siempre pues a toda la familia de amigos y compañeros que somos pues bueno que hayan contado conmigo pues otra vez el realizar este año o sea haber tenido los huevos y el coraje y los ovarios de haber podido de haber decidido seguir adelante con esta historia de no perecer y decir venga es que lo fácil es tirar la toalla y no ellos han seguido lo han echado un par y también de decirles que gracias a ustedes por existir porque ahora más que nunca esto que hacéis Aguotalaya este proyecto es más importante que nunca y estáis dando audio y sonido y visibilidad a toda esta historia que si no de otra manera pues no se podría hacer que bien pues muchísimas gracias a ti Javier aquí estamos y cuando quieras esta es tu casa gracias muchas gracias estamos en contacto